No apto para hijos de puta ni menores de edad No cualquiera desarrolla la glándula pineal Hola Torito, no te creas de marca Lamborghini por solo tener Mascarita dorada, no trates de ocultar tu rostro Que esta cuenta ya estaba pendiente Hoy vas a apagar la cara, el demonio te está hablando al oído Porque al parecer está sufriendo del caso extraño de Edward Mordrake Por eso de lo doble cara quise analizar los dos sentidos De este animal y me bastó con observar Una lata de Red Bull, teñiré esta bestia de rojo Daré vuelta su imagen para que vea la máquina frente a la escritura Como el logotipo de los Bulls, este mundo se mide por Key Lattes La forma de obtener el globo de oro Apreciarán el premio de esta producción cuando se apodere Guillermo del Toro, eres un hiperactivo con dolores Pues yo soy un boxeador con dinamitas Dentro de este formato, ahí puedes notar la diferencia Mientras que tú generas reacciones Yo causo los impactos Coreas del norte a sur Todos mis rapeos, tu escala mural es a lo parkour para tumbar al que sea Lobo guerrero, tu rima se aísla, mi cohete dispara Caída severa, desde lo más supremo Tu estado quedará gravity, ya que saben quién es el mayor peligro del oriente Extremo, Venus, te des como la estrella pide espacio Y se apresura notablemente en cualquier parte Por tu ego eres el astro, no mi compatriota No te creas de otro planeta que los de la élite van a ti Marte, ya no hay peso en tus barras No valoro tu esencia, así te des el nombre del interestelar Sabemos que desde que batallaste con el peruano Eres un revolucionario sufriendo de cero dermia Ya no puedes soportar el sistema solar En la capela, en su show, le suenan el tambor Se sube de tono No me entendieron un carajo, quise decir Él, en la capela, se le sube el tambor Suena, pa, pa, pa Su show, de tono Que alguien le explique a ese cuervo Que con solo performance no se gana en una compa de escritura Así que lo pongo a ser el lobo de Sin Sajo Por primera vez veremos ese pájaro con fuego en su pluma Y es que no es inteligente Al exagerar actitud, solo su falta de barras demuestra En cambio mi cerebro sí llegó hasta la red Como un golazo de Iniesta Si ven un diluvio es porque en la anterior le gané a un peruano Y en esto un compatriota adicto a la marihuana O sea que soy como Noé a la inversa Primero mandé volando la paloma Para luego darme cuenta que era el cuervo el que traía la rama Se acerca el invierno Habrán muchas muertes Y no es una purga Así que cuchillo a sus testículos Y ya no puede reproducirse el cuervo Ahora es parte de la guardia nocturna En su video de audición habló de un ataque del tercer ojo Guiado por un triángulo Esa fue su mejor idea Pero nunca se enteró que si le aprieto ese triángulo Hago que se baje del coche Como jugando San Andreas En serio yo sí soy un cuervo de tres ojos Estoy a la piel de un animal Ese es mi objetivo Y que por qué disparo tanto Mis barras son cadena de supermercado Puro proveedor extendido Tú casi treinta años Yo en modo soldado rebelde Porque al mayor Domo tus escritos Al derecho o al revés Siempre dicen la misma mierda Palíndromo ¿Han escuchado su voz? ¿Cómo siguen eligiendo el mismo culo? ¿Yo cómo no? Hoy saco mis amigas No importa el calibre Porque le dejo el número marcado en la cabeza Como jugando water polo Es que solo sirve para dar mensajes Y para ser pura ficción abuelo Es más, ni siquiera figuras en este mapa Como la ciudad de Jaimito el cartero Y si eso no es suficiente Pues con una botella La pongo en la barra de la cantina Y la parto Luego la subo hasta su cuello Y van a decir que el cuervo tuvo una buena batalla Pero yo tuve picos más altos El que no conoce de barras En serio pensó que en esta ronda El cuervo me ganaría Pero ya notaron que soy como China, perros Esta pandemia es mía ¡Tay!